¿Qué onda YouTube? ¿Cómo están? Ahora vamos a ir a comprar el iPad Ahora es el día de lanzamiento Me cae de levantar, estoy súper, súper feliz Bueno, son tempranito Me voy a ir a comprar esta iPad Para tenerla para todos ustedes Entonces, vamos a agarrar un poco de ropa aquí Para irnos Vamos a agarrar mi gorra Una chamarra Ya regresamos, gente Bueno, YouTube, ya vamos de salida acá Ya por la puerta, vamos a ver aquí Pero vamos a salir ya De la casa Y darles un poquito más de lo que es Bueno, gente Miren lo que me he encontrado acá Es una caja bastante extraña Entonces la vamos a levantar Y vamos a ver qué es esto Porque me acaba de tropezar Estoy algo golpeado Vamos a ver qué es esto Bueno, gente, estamos aquí en mi cocina Vamos a abrir esta caja con la que me he tropezado A muchos de ustedes Ya saben lo que viene acá Yo también creo que ya sé lo que viene adentro de aquí Creo que maté la caja Pero la vamos a abrir acá Vamos a ver qué es Es un iPad Fíjense No fui a comprarlo ahora Lo mandé ordenado a mi casa Entonces Aquí está el oficial Unboxing Compra del iPad Ya que siempre les traigo un video De cómo abro esto Y ahora estoy teniendo Un poquito más de complicación ¿Ven eso, gente? ¿Lo ven? Sí, yo también lo veo Es un iPad blanquito Pero creo que nos vamos Para la oficina tech Para abrir esto Dice iCloud A ver si nos mandé a pedir La segunda generación Nunca lo voy a saber No, porque dice 4G Gente Eso es la versión 4G 16 GB En blanco Entonces vamos a ir A abrirla ahorita A la oficina tech Para hacerla en el unboxing Bueno, vamos acá Ya subiéndonos al carro Vamos a poner esto ahí Tengo la llave fuera mejor Vamos a Starbucks De días pasados Vamos a encender este carro Esperen que ya viene El unboxing, gente Vamos para la oficina ahorita Y a regreso ¿Cómo están? Como vieron Un poquito de broma Ya que ahora No fui a comprar el iPad La mandé a pedir Por correo Aquí está La nueva tercera generación La nueva iPad Porque ya no se llama iPad 3 Entonces Les voy a hacer un unboxing Aquí rápido Aquí tengo la navaja tech Esperen muchos videos Ahora mismo Vamos a hacer Calidad de cámara Y también vamos a hacer Las primeras impresiones De lo que yo pienso Sobre este producto Cuatro cosas que tenemos Que hablar Sobre este producto Aquí en el unboxing Rápidamente Para que estén pendientes Del canal Se suscriban Si quieren recibir Más información Para empezar Esta es la versión A cuatro A Perdón La cuatro La tercera generación iPad En blanco Viene en blanco Y negro Muy parecida A la dos La caja Muy parecida Puedo decir casi exactamente El sticker De iCloud iPad Por la parte de arriba Manzanita Por atrás Un par de especificaciones Sabemos que esta es La iPad correcta Como habíamos hablado Anteriormente 16 Pero dice 4G Eso lo hace La nueva generación Porque solo este modelo Va a traer la 4G Y también especifica Que es por la compañía De Verizon Yo la agarré Con la compañía De Verizon Entonces vamos a abrir Esta iPad Que ahora oficialmente Salió Creo que este es El primer unboxing En español Que hay Y si no Pues van a esperar Aquí los mejores Videos aquí Porque siempre les traemos La mejor calidad Entonces aquí está La iPad nueva Que bonita La vamos a sacar de acá Cuatro cosas Que tenemos que recordar Que vamos a estar viendo En los reviews A la Retina Display Que es la pantalla Que está súper bien La cámara de atrás Y también A lo que es El 4G Y también su procesador Que está muy rápido Entonces La red 4G Está súper súper rápido Y estoy viendo Una sorpresita Que se ve aquí Y si se siente Un poquito más Gruesa que la iPad 2 Pero vamos a destapar Ya esto No sé si ustedes Han logrado Ver lo que yo estoy viendo Y aquí tiene un golpecito Pero se debe hacer A una cosa Que ya les voy a mostrar Bueno aquí está la iPad Lo voy a hacer A un ladito Para mientras Hasta terminamos De sacar todo Lo que hay en esta caja Vamos a encontrar Lo que son manuales Que dentro de los manuales Encontramos un pin Para sacar la SIM Este es un pin Muy rápido Para Como un pin Para sacar la SIM card Ya que ya sabemos Que es 4G Un par de instructivos Una guía rápida Esto me imagino Que tiene que venir En español Y no La verdad Que no No viene en español Y también Un par de calcamonías Stickers Como le queramos decir Un cargador O sea El pin de 30 pines Cable de 30 pines Y también Encontramos el cargador De la pared Para la electricidad Entonces también Es USB Y va conectado Hacia la pared Entonces vamos a abrir Este iPad Por la parte de afuera Se ve muy similar Si se siente un poquito Más pesada Y también un poquito Más gruesa La cámara va en la misma posición Este es color blanco La orilla blanca Un boxing rapidito Solo explicarles Lo que tiene afuera Los botones de subir Y bajar volumen También lo que es El para rotar O el volumen También para apagar el volumen El encendido y apagado La antena Esto nos va a dar el 4G Yo sé que están viendo Algo acá atrás Ya les voy a contar También la camarita De 5 megapíxeles Que es la nueva cámara Salida de audífono Este es donde va el chip Si ven desde ahí Es donde va El chip De lo que es el 4G También por la parte de abajo Encontramos para conectarlo Y bocinas Bueno Acerquémonos un poquito más Para mostrar ya el último Y el último detalle Que les quería mostrar Es que la personalicé Dice Mister Amigo Tech Si no lo sabías Ya lo sabes Entonces super bien La personalicé Esto lo puedes hacer En la página de Apple.com Si ves aquí en Estados Unidos Y te la mandan para tu casa Con esto Y eso es completamente gratis Entonces Ese era el último detalle Que les quería mandar Entonces vámonos ya Bueno Nos vamos despidiendo acá No antes de encender Esta iPad Ya después Les voy a ir enseñando Otros videos Donde vamos paso a paso Vamos a ver si tiene alguna carga Ahí se ve la manzanita La verdad es que hasta ahorita No puedo notar la diferencia Si se ve mejor o no Se ve bien La verdad Pero no sé Que tan mejor Que la anterior Que fue la 2 La verdad es que Dicen que la pantalla Se ve extremada Extremadamente bien Al fondo Si veo así La parte oscura Se ven como unos cuadritos Como Así como un Como papel Para papel de matemática De colegio Si me puedo explicar Pero muy a lo lejos Se ve increíble La verdad Hasta ahorita Tacto funciona Nos va a preguntar En que idioma Lo queremos Vamos a darle siguiente A Estados Unidos Queremos darle Locación Si Vamos a Va a conectar Para el wifi Aquí la clave Del wifi Perdón que lo desconecté Un momento Porque se me había olvidado Entonces ya tenemos Vamos al siguiente paso Esa que esto va a tomar Hasta 3 minutos No tomo ni tanto Set up The new ipad Si Es una nueva ipad Si queremos meter Nuestra cuenta Vamos a saltarnos Este paso ahorita Después le metemos Nuestra cuenta Queremos aceptar Términos Claro que si Use dictation Si lo vamos a usar El dictation Le damos Con el siguiente Todo esto son cosas Que nos quiere Preguntar Si quiere mandar El diagnóstico Start using ipad Entramos aquí Al nuevo ipad Y la pantalla Se ve Increíble Pero bueno Esperemos lo demás Vienen videos Ahora mismo Les voy a traer Mis primeras impresiones Sobre esta nueva ipad Y también Les voy a traer Lo que es Comparación de cámara Bueno no comparación Sino que Que también se ve Esta cámara Bueno quédense Aquí hoy Aquí en el canal De mister amigo Tech Por favor Suscríbanse Que les voy a estar Trajando mucho Mucho más videos Ojalá que me estén Siguiendo por twitter Porque voy a estar Subiendo fotos Y muchas otras cosas A twitter También síganos en facebook Para estar a lo más Pendiente de todo Lo que está pasando acá Recomiéndanos Con tus amigos O familiares Para que puedan ver Estos videos Comenta en la parte De abajo Que te gustaría ver Estos videos Los estoy haciendo rápido Entonces no van a ver Video respuesta Para traerle toda esta información Suscríbanse al canal Este canal de tecnología Donde no solo hablamos De ipad Y productos apple También hablamos De otras cosas Muy muy buenas Bueno quédense acá Me voy Dejen ese like Para que otra gente Logre ver este video Se despide aquí Tu servidor otra vez Nuevamente Mister amigo tech Nos vemos hasta la próxima Y si no lo sabías Ya lo sabes Bye Bye Y hasta el final Y hasta el final